¡Suscríbete al canal! Que nos muestra como suelen ser las relaciones entre hermanos cuando fallecen los padres Y para ello hace uso de la comedia Slapstick, un simpático ratoncito Y demás cosas que mencionaré más adelante Sin más ni más, comencemos Los hermanos Smones heredan una casa Diversos eventos harán que descubran el verdadero valor de la casa Y del cual pueden sacar beneficios si se deshicieran de su único inquilino, un ratón Este fue el primer trabajo de Gore Verbinski Y pese a ello, las cosas le salieron relativamente bien En cuanto a la musicalización, el casting, el guión y los humildes efectos especiales de la época Por ejemplo, la música cayó en manos de Alan Silvestri Quien puso en práctica toda su experiencia en trabajos Como volver al futuro para demostrarnos que en la comedia Él sabe dar toques musicales y sensibles mediante violines, trompetas, flautas y demás herramientas musicales Para darle resorte a la comedia situacional y generar una esencia en esta película La cual difícilmente olvidarán Solo escuchen el tema principal En el reparto encontramos a Nathan Lane y Lee Evans Donde este último nos brinda una de sus mejores interpretaciones hasta la fecha Ya que se comporta como el hermano torpe de buenos sentimientos Mientras que Nathan Lane se presenta como el hermano racional Demostrando una química entre ambos actores Antes, durante y después de heredar la casa Profundizando más este elemento Encontraremos a algunos actores que intentaron alejarse de películas serias o de terror Como fue el caso del legendario William Hickey Quien terminó robándose varios momentos de la cinta Siendo el perfecto adiós a su carrera Ya que lamentablemente el actor fallecería años después de estrenarse esta película El guión suele brindarnos conversaciones cómicas Pero a la vez crudas en cuanto a la relación entre hermanos Por ejemplo, sentimos el pesar de Lars ante la muerte de su padre Y el disgusto de Ernie al saber que morirá Y que poco dinero podrán sacar de ello Lo que indirectamente nos hace reflexionar Sobre cómo estamos tratando a nuestros padres O si nos tocará vivir lo mismo en nuestros momentos finales El guión también hace énfasis a que la vida es injusta Y no siempre el más bondadoso e intelectual triunfa Como fue el caso de Lars y su relación con April O el caso de Ernie con su restaurante No diré más para que vean la cinta Cortaré esta parte mencionando que las actuaciones No se sienten forzadas Y que de hecho hacen de los momentos cómicos Más cómicos Digo... Al día de hoy no me canso de ver la escena de las trampas para ratones El gato satánico O la disputa entre Lars y Ernie Previo a su primera victoria contra el ratón Quien dicho sea de paso Le hace un fiel homenaje al ratón Jerry Con cada una de sus escenas Ello te hace perdonar el CGI de aquel entonces Y por cierto, el doblaje es insuperable Humberto Vélez y Alfonso Obregón Hacen una dupla increíble como los hermanos Smonds Me hubiese encantado que esta cinta desarrollara toda su narrativa en tiempos navideños Pues lamentablemente el tema de la navidad solo se tocó en una escena Y eso fue cuando los dos hermanos tocaron fondo Y decidieron vivir en la casa que heredaron Todo lo que vemos en la película se da en fechas post navidad Si los problemas de los Smonds se resolvían en plena noche buena Entonces el momento de ellos mirando al ratón en la fábrica Hubiese cobrado más fuerza Y que los momentos finales donde ellos adoptan al ratón en su fábrica Y les va mucho mejor que antes Aunado a la última escena del señor Smonds Y su mensaje final hubiese sido aún más emotivo Y haría de esta película otro clásico navideño Suena más a un capricho personal Pero realmente esta película merecía serlo Ya que tenía todo a su favor Pues en cuanto a aspectos negativos Solo puedo mencionar que elementos como la venta de la mansión heredada La relación de Lars con April O la disputa entre Lars y Ernie Sobre si vender o no la fábrica de cuerdas Merecían un poquito más de desarrollo Estos temas pasan a segundo plano Sin mucho esfuerzo Ya que las escenas del ratón Y el infortunio de los hermanos Smonds Las opacan Pero bueno Al menos esta cinta tiene más amor Que esa abominación llamada Mi pobre y dulce angelito O todas las basofias inclusivas de Netflix o Prime Video Ya que un ratoncito duro de cazar Cumple con la regla de los tres actos La comedia es agradable Y de hecho Pese a ser una cinta dirigida a niños Sin problemas Pudo entretener a los adultos Por los temas que toca Y de hecho Nos hace apreciar un poco el significado de hermandad Y a nuestros padres Cuando ya alcancen el rótulo De adultos mayores Del 1 al 10 A esta cinta le otorgo Un merecidísimo 8 Hubiese tenido más notas Si fuera navideña O si se hacía más reflexiva Pero me conformaré con la comedia Y el humilde trabajo de Gorber Minsky Les recomiendo ver esta película En estas fechas O cuando gusten La encuentran en Netflix Prime Video O en Google Play Sin más Me despido Y le deseo Un excelente navidad Y próspero año nuevo A mis simpáticos suscriptores Y a ti usuario genérico Que ve este video Gracias al algoritmo de YouTube Soy Sam Leonardo Y nos vemos Hasta la próxima